estoy cansada gustavo yo quiero hechos necesito que me valores necesito respeto compromiso y en esta relación yo doy y doy 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 y tú siempre recibes tú siempre sales ganando lo sé lo sé y estoy cambiando te lo voy a demostrar si es que mis hermanas no te soportan mi madre no te quiere ver ni en pintura y mis amigas me siguen presionando para que vuelva a confiar que por cierto sigue enamoradísimo de mí no es que no terminado sabes porque para colmo este domingo mientras yo estaba sola en el veterinario sacrificando a floppy nuestro floppy con un ataque de ansiedad severo tú estaba sin cobertura pasando el tiempo en algún after de mala muerte toda la mañana haciendo no quiero saber que estoy muy cansada gustavo touché y te lo voy a compensar mira siento lo del after sabes que llevo años escribiendo una novela sobre la decadencia y el baile de los cobardes el baile de los cobardes y necesito documentarme in situ